Bien, vamos a ver un poco de la definición de este recuento sanguíneo con diferencial, que en inglés es differential blood count, y en español entonces es recuento sanguíneo con diferencial. Es un recuento sanguíneo de todas las células de la sangre, como pueden ver, prueba para contar el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas sin sangre. Y se mide además la cantidad de los diferentes tipos de glóbulos blancos que hay, como vimos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, mosófilos y eosinófilos. También se mide la cantidad de hemoglobina y de hematocrito, o sea, la parte de la sangre compuesta por glóbulos blancos. Más que nada se utiliza para diagnosticar y controlar o vigilar, como dice acá, muchas afecciones como anemia y otro tipo de infecciones. Se puede encontrar también que en vez de recuento sanguíneo lo encuentren con el nombre biometría hemática con diferencial. Siempre es con diferencial, porque es el método que se usa. Puede ser entonces un recuento sanguíneo con diferencial o una biometría hemática con diferencial, o también un cuadro hemático con diferencial, hemograma con fórmula leucocitaria, que lo he visto en varios laboratorios que usan ese nombre, el hemograma con fórmula leucocitaria, o directamente le ponen fórmula leucocitaria. Listo. Y también RSC con diferencial. Vamos a... Bien, entonces, estos son los análisis que pueden incluir la prueba del hemograma completo. ¿Y qué usos tiene? O sea, como dice acá, la columna, ¿qué usos tiene? To aid, la palabra aid, quiere decir ayudar o auxiliar. ¿Sí? ¿Ayudar en qué? Ayudar a diagnosticar, diagnosing, diagnosing, diagnosticar. Ayudar a diagnosticar la anemia, ¿sí? Y otros, ¿qué? Otros, desórdenes, disorders, entonces la palabra en inglés para desórdenes. ¿De dónde? De la sangre, platos, ¿sí? Y también para ayudar a diagnosticar, ¿qué cosa? Ciertos, certain, esta palabra en inglés significa cierto, ciertos, cierta, ciertas. Y ciertos, cancers of the blood, ciertos cánceres de la sangre, ¿sí? Como vimos, uno de ellos es la leucenia. ¿Para qué más se usa? Para controlar o monitorear la pérdida, loss, L-O-S-S, en inglés entonces es la palabra para pérdida. Para monitorear las pérdidas de sangre y o también las infecciones en sangre. Para monitorear o controlar pérdidas o infecciones en la sangre. O, dice, para monitorear o controlar, la respuesta, response, response, entonces en inglés es la palabra para respuesta. Una de las palabras para respuesta. ¿Para monitorear la respuesta de quién? Del paciente. ¿Sí? Patience. Del paciente. La respuesta del paciente a qué. Therapy. A la terapia que se esté usando, ¿no? Para combatir el cáncer que tenga ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, chemotherapy, chemotherapy, quimioterapia, and radiation, radiation, ¿sí? Rayos, ¿sí? O radiación, rayos se lo conocen. ¿No? Bien. Para eso es para ayudar en diagnóstico de anemias y de otros desórdenes y ciertos cánceres de la sangre. Entonces. Bueno, bueno, bueno. Ahora. Vamos a pasar ahora al otro, a otro de las pruebas, a otro de los test. Alguien abra el micrófono y confírmeme si están pudiendo ver la pantalla. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Sí, profe. Vuelvan pronto. Gracias. ¿Cómo dice Apu? ¿O quién era, gracias? Bueno, no me acuerdo. Ah, no. El gurú de los supermercaditos. Bueno, el que ve los Simpsons me va a entender. Gracias. Vuelvan pronto. Bueno. Pasado este chiste malo, el siguiente, entonces, el siguiente análisis o test, que se describe es platelet count. Recordamos, count, recuento, platelet, plaquetas. Recuento de plaquetas. O recuento plaquetario. ¿Cuál es el uso del recuento de plaquetas? Nuevamente, diagnose, diagnosticar, y o, acá tenemos, y o, and or, diagnosticar o monitorear. ¿Qué cosa? ¿Qué desórdenes? ¿Qué desórdenes? Diagnosticar o controlar. Desórdenes del sangrado. Bleeding. Recuerden que bleeding es la palabra en inglés para sangrado. Entonces, diagnosticar y o, monitorear o controlar. Desórdenes del sangrado y de la coagulación. Clotting. Coagulación. Para eso es que se manda a hacer el recuento de plaquetas. Diagnosticar o monitorear. Vigilar desórdenes del sangrado y de la coagulación. Obviamente que esta relación opone a las plaquetas, ya lo vimos. Luego, último test para cerrar ya el PDF. Dos bastante comunes de escuchar en la lista de los análisis que se pueden incluir en el hemograma completo. Prothrombin Time. Nombre bastante jodido en inglés. Prothrombin Time. Tiempo de protrombina. Con la R en el medio. No es protrombina. Lo vi escrito en muchos finales. Protombina. He visto a profesoras que han bajado puntos por escribir protrombina y no protrombina. Así de jodidas son algunas. Y está bien porque, bueno, se están formando profesionales. Así que ustedes, ante la duda, agreguenle la R. Por las dudas. Bueno. Tiempo de protrombina. Bueno. Esta abrogatura es demasiado jodida. Es una abrogatura muy graciosa. Pero bueno. Esa es la abrogatura en inglés. No me quiero hacer gracioso, pero es una abrogatura que yo la digo, jajaja, como pasó cuando explicaba cosas así en secundaria. E incluso en divisiones de facultades de la presencialidad. Todo un grupito de atrás de chicas. Ja, 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 ja. Bueno. Y el otro es tiempo. Recuerden que la palabra time en inglés es la que quiere decir tiempo. Tiempo de protrombina y tiempo parcial. Partial. Qué lindo. Justo parcial, ¿no? Justo. Bueno. Después vamos a hablar. Tiempo parcial de tromboplastina. Bueno, este también es gracioso, pero bueno. Vamos a decir que alude al personaje de García Ferré, que era como un pingüinito. El Petete. Bueno, el famoso Petete, el libro gordo de Petete. Bueno, no es lo mismo decir Petete que decir esto otro, ¿no? Se puede malinterpretar sobre todo para los que piensan lateralmente sobre otra cosa. Entonces, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. ¿Sí? Bien, que si no lo vieron todavía, lo van a ver. O sea, todo esto. En segundo año seguramente lo van a ver si no lo vieron todavía. Bueno. ¿Para qué sirve todo esto? Dirán ustedes, ¿no? Cuando dicen, bueno, todo muy lindo, nombre es complicado. ¿Pero para qué sirve? Para, dice, evaluate. Para evaluar. ¿Qué cosa? Nuevamente. Disorders. Desórdenes del sangrado. ¿Sí? Bleeding. De la coagulación. Clotting. Y, algo adicional. Dice, to monitor. Para monitorear o controlar. Dice, therapies. Terapias. ¿Qué tipo de terapia podemos controlar o monitorear con este tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina? ¿Sí? Terapias de anticoagulación. ¿Sí? Anticoagulación. Que también un sinónimo en inglés es anticlutting, anticoagulación. Es lo mismo. Los dos quieren decir anticoagulación. Tanto anticoagulación y anticlutting. Ambos quieren decir anticoagulación. Entonces, se usan para evaluar desórdenes del sangrado y de la coagulación y para controlar o monitorear terapias de anticoagulado. ¿Sí? Bien. Para no volver a repetir anticoagulación. Bueno. No, esto son referencias. Así que bueno. Bueno. Entonces, hasta acá. El texto de overview of black de la sangre y sus componentes. ¿Sí? Así que bueno. En este se ve un poco de todo. Se ve un poco de lo mismo del texto anterior. De la sangre y el cuerpo. Un poquito más específico. Y se agregó lo de los análisis. ¿Sí? Muy por encima. ¿No? Pero bueno. Muy por encima. Así que bueno. Las 7 y 10. Estos son los PDFs junto con el PDF anterior. La sangre y el cuerpo, que es el que se usó para recuperatorio. ¿Lo recuerdan? Y este PDF son los que se van a tomar en el segundo. Así que sí. En el segundo parcial. ¿Sí? Estos dos. O sea, este y el anterior. Black and the body. La sangre y el cuerpo. Y este que ustedes ven acá en pantalla. El título. Overview black. La sangre y sus componentes. ¿Sí? Bueno. Esto va a ser un examen multiple choice. ¿Sí? O sea. Vamos a hacer como siempre. Les mando un link. Tienen 72 horas para hacerlo. Y bueno. Ya saben cuál es la mecánica. ¿Sí? Mando un link por medio del campus. ¿Sí? Y bueno. En un mail, obviamente. Para que ustedes ya. El día del examen. La semana que viene. Ya. Se levantan. Después de salir. Y dicen. Ah. No tengo nada que hacer. Voy a hacer el examen. Bueno. Listo. Como no tengo nada mejor que hacer. Voy a hacer el examen de inglés. Así. Es una de las primeras materias que apruebo. Con promoción directa. Chao. Y se olvidan. Del sufrimiento por inglés. Entonces. Viernes. El viernes que viene. Que es 5. ¿Sí? Total. Ustedes saben que pueden recibir. Eso. Y lo pueden hacer. Todo el viernes. Tienen todo el viernes. Tienen todo el sábado. Tienen todo el domingo. Mientras están dejados el sábado. Van contestando. Mientras toman el fernet. La caipirinha. La caipirosca. ¿No? Mientras están en el boliche. O donde sea. O cuidando sus bendiciones. O cuidando sus gatitos. O sus perritos. O lo que sea. Van contestando. Eso sí. Fíjense lo que contestan. Porque después. Entonces. O mientras están con su pareja. Y sí. Espérame que voy a contestar. Lo que me mandó el profe. Y su pareja. Me insulten a la megua. Antiguo. Entonces. Bueno. Todo el viernes. Todo el sábado. Viernes 5. Recuerden que es el viernes de la semana que viene. Viernes 5. Tienen todo el viernes 5. Todo el sábado 6. Bueno. Sin punchi punchi. O el. ¿Qué palabra antiguo? ¿No? Y el domingo 7. 5. 6. 7. 72 horas. ¿Sí? Así que bueno. Cualquier situación especial o duda. Me preguntan. ¿Sí? Me preguntan antes de. Darle click a cierta opción. Y sobre todo. Antes de darle click al botón enviar. ¿Sí? Bueno. Entonces. Me preguntan. Así que bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto de este texto? El texto anterior. Que fue para el recuperatorio. Que es el que igualmente vamos a tomar en el segundo parcial. O sobre este. O sobre el examen. O sobre lo que sea. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Qué vinimos a hacer? No sé. Nadie me quiere. No tiene ninguna duda. Es que no hay cosas. Pero bueno. Quien tenga alguna duda. Abra su micrófono. Y pregunte. No se asusten. Que no es como cuando están. En ese. Cuando le dicen. Hablen ahora. O calles para siempre. Bueno. En ese rito. Es un rito. A mí no me gusta la palabra. Tanto no me gusta la palabra. Entonces me la olvidé. No sé cómo se llama. Es algo que dos personas dicen sí. Pero no me acuerdo por qué. Ojalá que nunca les pase. No sé. O sea. Que no se olviden. Quiero decir. No. Otra cosa. Si se quieren casar. Sean bienvenidos. A millones. Por ahora. Bueno. Listo. Eso es como. Mi tema preferido. Uno. De los temas. De una de mis bandas preferidas. Retour. Que se llama. El tema. El tema. Yo no me quiero casar. Y usted. Bueno. Bueno. Así que bueno. Cuando quieran. Estén muy al divino botón. Lo escuchan. ¿Sí? Este. Es un poco machista el tema. Quien sea feminista. No lo escuche. Porque. Va a echar humo por las orejas. ¿No? Sobre todo cuando. Joaquín Levington. El cantante. Dice. Que aburrido debe ser. Tener solo una mujer. Nunca me podría casar. Bueno. Listo. Así que bueno. Bueno. No les quito más tiempo. Le. No les quito más tiempo. Les dejo un abrazo grande. Y pasenla linda en este fin de semana. Que va a empezar. ¿Sí? Así que. Que tengan un lindo fin de semana. ¿Sí? Gracias. Profe. Buen fin de semana. Gracias. Profe. Buen fin de semana. Nos vemos. En la mesa de los finales. Nos vemos. Gracias. Gracias.